Luna llanera 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 No puedo ser feliz si no está, en medio de esta gran soledad, con gran pasión añoro Que vuelva por favor, pues ya no puedo soportar este dolor Y yo no sé qué voy a hacer con tanto amor No puedo ser feliz si no está, en medio de esta gran soledad, con gran pasión añoro Que vuelva por favor